Comunicación, liderazgo y ciudadanía. Oportunidades post-COVID. Tip número uno. Entendamos que esta crisis lo alteró todo. Nada va a ser igual a partir de ahora. Todos somos diferentes y todo va a ser muy diferente. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos, los presupuestos en esta crisis quedaron arruinados porque hubo que invertir muchísimos recursos en cosas que no estaban previstas. Pero adicionalmente a eso, las necesidades se multiplicaron. Entonces, no podemos volver atrás. Nos toca avanzar. Nos toca establecer nuevas prioridades y los gobiernos tienen que hacer eso. Llegamos a la era del liderazgo participativo y colaborativo, donde la transparencia tiene que ser una norma y la otra el diálogo permanente con los ciudadanos. Hay que atreverse a romper paradigmas. Estamos en una nueva era donde comunicar será mucho más importante que antes. Porque en esta crisis la gente necesita ver a un líder, a un líder que esté al frente y que le diga que están haciendo cosas para ayudar a los ciudadanos y para combatir esta crisis. Entonces, lo que sucede ahora es que si antes era importante comunicar, ahora comunicar va a ser vital para gobernar. Y sobre todo, reitero, el diálogo permanente con los ciudadanos. Porque si usted no se comunica, no existe. Y si no existe en la mente de los ciudadanos, usted no está gobernando. Y los ciudadanos se sienten en total indefección, en total abandono. Y eso no es posible, porque usted es el que dirige el gobierno. Ahora, entiéndase, comunicar significa conectar y significa convencer, significa dar seguridad a sus ciudadanos.